Marco se ha marchado para... ¿Sabías que Marco fue real? El tema en italiano se titula La Solitudine, con el que Laura Pausini obtiene la victoria en el Festival de San Remo de 1993. Laura ha contado que la canción narra el final de su relación con un chico con ese mismo nombre, quien fue su primer amor cuando ella tenía 17 años y que se marchó porque no quiso tener intimidad con él. La letra original comienza con Ana se ha marchado, en lugar de Marco se ha marchado. Pero al darse cuenta que narraba exactamente su historia personal, decidió cambiarle el nombre de Ana por Marco. El tren, el diario, la escuela, las matemáticas son ciertas y fue parte de lo vivido por ella.